La tonta El verde de tus ojos se hace gris El blanco de tu piel se hace marfil Muy contenta, aparte estoy con Franco, con Mary, con Fer, que son unos genios, los conozco Súper talentosos, es la primera vez que yo hago, bueno, hice mi tercer show, chicos Lo que no hice es una carrera de 10 años Pero nunca hice algo así como en la calle, digamos, con granjitos Me encanta tener público siempre cantando, me emociona mucho, así que chocho El álbum lo hice yo, Independiente, con Lucas, que es mi productor y mi manager, digamos Y el beneficio de eso un poco es hacer lo que, que uno pueda hacer lo que quiere Cuando uno tiene discográfica por ahí te empiezan a analizar tu perfil, tu público, a limitar un poco Y yo no lo sé, no trabajo, no escribo canciones para un público determinado El que le guste, genial